Ando, ando, las mujeres me están robando, ando, venga lo que te está pasando, y se muestra. Buenas tardes y bienvenidos a los Hackers de la Paránsula. Y así arrancamos con energía y por supuesto con mucha alegría porque hoy anunciamos los dominados oficiales de los Hackers. ¡Bien! 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 ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¡Luis y Szena! ¡Y yo así! ¿Y qué fue? ¡Luis y Szena! ¡La ola, la ola, la ola! Así es señores, muy pronto. ¡Hacker Master Award! Para que todos ustedes puedan disfrutarlo. Tenemos ya las categorías anunciadas y ustedes fueron los encargados de los nominados. Mediante arroba los Hackers Parándula. Y hoy anunciaremos a los nominados oficiales de las primeras cuatro categorías. ¡Aplauso para ellos! ¡Los más en viral! Y también hoy daremos la fecha, sí, lo que usted estaba esperando, la fecha de los Hacker Master Awards. En pocos minutos, todos los detalles que usted quiere saber, porque estoy segura que se va a divertir muchísimo en la entrega de estos premios. Recuerde, hoy anunciaremos los nominados oficiales de las primeras cuatro categorías. Ok, arrancamos con información de inmediato. Leonardo Quezada, buenas tardes. Buenas tardes, definitivamente. Estamos sumamente sorprendidos. Luego de que se filó a nivel nacional e internacional esta supuesta estafa por parte de una influencer de Guatemala. Ella señala, muy suelta de huesos, a Fernando Tufiño y Grecia Recinos. Ella, Grecia, ayer de cierta manera la quiso desmentir, pero la chica, Debbie Lattin, no se queda callada y también le responde con pruebas en mano. ¡Venga! Debbie se llenó de valentía para desmentir cada palabra dicha por Grecia, pues la jovencita asegura tener como mejor arma la verdad y pruebas de su lado. Con este video quiero enseñarles las pruebas y desacreditar lo que dicha persona ha mencionado en su video. Como la persona ya mencionó que ellos me buscaron en el 2020, estando ellos en Ecuador y yo acá en Guatemala. Ellos entraron en un interés, les entró un interés por mí al ver que yo tenía mucho movimiento en las redes sociales. Me escribieron, se aprovecharon de mi inocencia porque yo desconocía totalmente que en Facebook se podía monetizar. Yo no entiendo por qué esta persona dijo que mi cuenta estaba en rojo cuando en mi cuenta solo habían cinco videos publicados o cuatro, si no estoy mal, ustedes lo pueden ver en mi página. Mi página no estaba en rojo. Ellos nunca invirtieron nada. Ellos me hicieron una videollamada para explicarle, para explicarme cambiar el rol de persona. Es decir, para pasarlos a ellos como administradores. Quiero que vean el teléfono que dice que ellos me dieron que costó 1500 quetzales. Ellos solo me depositaron 200 dólares que dice que salieron de la cuenta de ellos porque me dijeron de que Facebook no pagaba, no pagaba y no pagaba. Cuando yo me di cuenta que todo el dinero que yo estaba haciendo iba directamente a la cuenta de banco de ellos, tuvieron el cinismo de vender mi página. No me parece justo que ellos se hagan los inocentes y que las personas le crean si ellos no están enseñando las pruebas. Muestren capturas, muestren algo que los avale como inocentes, como ustedes dicen ser. Yo sí estoy mostrando pruebas. Antes de que esta personita hiciera su video, ella estaba negociando mi silencio. Claramente a ella no le conviene porque es que me gustaría, me encantaría enseñarles todas las pruebas. Pero por estas personas que pues confiaron en mí y me las han enseñado, yo no quiero serles desleal a esas personas. Las pruebas hablan por sí solas. Yo no voy a estar tanto bla, 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 bla. Les enseño las pruebas para que ustedes vean el tipo de persona que es y así puedan editar. Porque así como ustedes escucharon en su video que ella dijo que ella buscaba a personas creadoras de contenido para administrar sus cuentas, tengan mucho cuidado, chicos. Tengan muchísimo cuidado. Una vez más, mostrando todas las versiones. En esta oportunidad escuchamos nuevamente a Débora y a decir de ella sus pruebas. Santiago. Sí, a ver. Hay una parte que a mí me llama bastante la atención dentro de las pruebas de descargo que presenta la chiquitita guatemalteca. Ella muestra un chat de Instagram, una conversación directamente con Fernando Tufiño, donde estaban negociando, como dice ella, efectivamente, porque no sé qué otro nombre puede tener eso, a cambio de que se quede callada y no haga bomba antes de tiempo. ¿Cuánto le estaban ofreciendo? Según lo que marca allí, 3 mil dólares para que se quede callada antes de que estalle esta noticia y no haga roncha, no haga bomba. Porque efectivamente Tufiño y su novia, la llaberito, quedan mal, porque ellos son reclutadores de personas, de influencers, para manejarles las cuentas en redes sociales. Entonces, al ver este caso, no van a tener más clientes y obviamente la gente va a decidirse no por ellos justamente. O sea, yo no le voy a entregar mi cuenta. No, ahí está. Tenemos el chat. Ese es el chat de la conversación en Instagram, donde le dice justamente, sí, por favor, haz silencio. Ahí está, dice, pero, y justo, Tufiño también recalca que dice, ok, yo te doy la plata, pero ¿quién me asegura que realmente te vas a quedar callada? Es lo que dice en el resumen de la conversación. O sea, está comprando su silencio. Ajá, y dice, yo solo quiero que me asegures que después de todo esto, solo vamos a decir que el problema se solucionó. Esa es una de las pruebas. Pero escúchame un segundo, los chats para mí pueden ser chats adulterados. Los chats de WhatsApp, los chats de Instagram, los chats de Facebook pueden ser adulterados a menos que realmente haya un audio, un video que muestre a Fernando Tufiño hablando. No estoy diciendo que esto sea el caso, pero puede suceder, hay mucha gente que puede alterar, incluso hay aplicaciones que alteran chats. Yo tengo que acotar algo. Yo monetizo Reyes, monetizo Facebook, efectivamente, hace algún tiempo y sé exactamente cómo funciona. Te voy a dar mis cuentas. Gracias. Te voy a decir algo. En el momento que la chica esta dice inocentemente que le entregó una cuenta y que no sabía que monetizaba, era porque efectivamente cuando ella las tenía, no monetizaba, porque no por tener un millón de seguidores yo monetizo. No, yo tengo que hacer un trato con Facebook, a escribir toda una solicitud para que mi cuenta se monetice. Yo por lo que pude ver por Afolita, es de que ellos cogieron esa cuenta grande que estaba libre, lista para ser monetizada, y los otros la monetizaron sin haberle comentado a esta niña. Y ellos empezaron a ganar sin saber que ella sabía que estaban monetizando. En la versión de Débora, ¿no? Eso es lo que ella dice. Pero habla Reynaldo de que ellos le robaron la cuenta. Para eso tienes que cambiar la clave, cambiar la dirección, cambiar la cuenta bancaria, hacer un montón de trámites. No es que le robaron, María, la cuenta. Para poderte quedar con una cuenta. Hicieron un trato. Es como que yo te diga, dame tu cuenta, yo te la manejo, y vamos a el billete de mitad a mitad. Sí, pero yo no te doy, a ver, si yo te doy mi cuenta para que la manejes, monetizas, logras que monetice, y vamos miti miti, pero si tú le cambias todo, le cambias el mail, le cambias el teléfono, le cambias todos los datos, eso ya es estarte quedando con mi cuenta. No usemos robo porque suena súper fuerte, pero digamos que como que te estás apropiando de mi cuenta. Bueno, en todo caso, lo que sí te digo es que a mí me llama mucho la atención de que Debbie, al menos, enseña muchas cosas que sí como que te hacen dudar un poco, ¿no? Efectivamente, habría que ver, yo no creo que el chat sea falso, porque obviamente, inclusive, ella está siendo asesorada por un abogado, el tema es muy fuerte, y en realidad no deja bien parado ni a Tufiño ni a Grecia, porque recordemos que ambos, como dice ella, manejan a muchos más otros chicos. Ok, yo quiero que por favor nos acompañe Dieter Hoffman, quien tiene más pruebas, y que suene la campana, Dieter. Así es, señores, porque Tufiño da la cara y también saca las pruebas, y defiende a su esposa, Grecia Recino. Veamos. Luego de las fuertes acusaciones de Debbie Latin, en contra de la guatemalteca, Grecia Recinos, Fernando Tufiño reaparece, y sale en defensa de su esposa, y dice su verdad. Ella acaba de subir un video en redes sociales mostrando pruebas, y voy a hablar de cada cosa que está diciendo, y mostrando mis pruebas. Claro, como dices, no puedes mostrar todas las pruebas, porque es con la actual empresa con la que estás trabajando, con la que yo ya solucioné ese problema hace tres años atrás. Te contradices en tu video, dices que tu página podía monetizar, y al principio del video, dices que no sabías qué era la monetización. Que no tocaste nada para que tu página no se ponga en rojo. Cuando es Facebook, que si no le agrada algo de tu contenido, te pone en rojo y te sanciona. No depende de ti, no depende de mí, depende de Facebook, que si no le agrada alguna parte de tu video, te sanciona. Yo soy el único encargado de monetizar las páginas. Grecia solo se encarga de hacer contenido, y yo soy el que le monetiza sus videos. En la captura de pantalla se ve el nombre de ella, y se ve el monto que yo ya solucioné con la empresa que actualmente ella está trabajando. El segundo monto, o la segunda captura, pues con eso me quedé sorprendido. Entonces me fui, hablé con la empresa, y me dijo que eso era de cinco creadores de contenido, y que ella no estaba incluida en estas ganancias. Y la captura que tienes de esa persona, es la misma persona que habló conmigo hoy para extorsionarme a cambio de su silencio. Esa persona me envió cactus contigo, conversando. ¿Y cómo sé que esta persona nos escribía los dos? Obviamente porque esta persona se llama Pablo R, y es la persona que yo le vendí el método de pago en dos mil quinientos, que era mi inversión, y que solo me dieron quinientos dólares. Y bueno, al final de esta captura, vemos que él dice que si yo no devolvía el método de pago por los trescientos dólares que me estaba dando, ellos iban a quitar los anuncios, igual yo teniendo el método de pago no iba a ganar nada. Pablo R está vendiendo la información a las páginas de Farándula para extorsionarme. Entonces, yo tuve que bloquearlo porque esta información ya la tiene la empresa hace tres años, no como ella que sigue chateando con esa persona. Ok, realmente este lugar de irse aclarando, creo que va ingresando a la persona. Hoy más confundida. El día de ayer, para colmo, como yo digo a mi mamá, y muchas televidentes, como yo, como mi mamá, cuando llamó Grecia Recinos, se entendió que Santiago la estaba extorsionando. Es verdad. No, señores, quiero aclararlo porque yo estaba sucediendo, Santiago, ¿en qué te has metido? No, no, ella se refería a que una persona... Pablo R. Pablo R. Le estaba... A ver, en el caso de Santiago no sería extorsión porque no le estaba diciendo, voy a sacar un video tuyo, información tuya. A él no, a él le estaban pidiendo plata por una información. Pendiendo información. Pero a quien sí extorsionan es a Grecia Recinos porque cuando te quieren sacar una información tuya o algo íntimo tuyo y te pide dinero, esa es extorsión. Lo que estaba logrando la otra persona era vender la información a Santiago. Correcto. Que se entienda bien eso. Tu niño es bastante claro y ahora dice, a ver, si hay un culpable aquí y que ha armado toda esta trifulca es un tal Pablo R., que en su momento fungió como intermediario que nos manejaba las cuentas y demás. ¿A ti también? De hecho, no, de hecho, a Pablo R. es el que lo señala como que le vendió la cuenta de esta niña y que él fue el intermediario. Hoy por hoy, según lo que realiza también tu niño al final del video, dice, ok, saben que dentro de todo esto ya hay una nueva agencia que es la que está manejando actualmente la cuenta de Debbie. Yo hablé con ellos y se han comprometido a aclarar la situación y llegar a un acuerdo donde ambas partes quedemos satisfechos después de la resolución. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Tufín al menos ha dado la cara, pero ha dicho, yo quiero hablar con la agencia, no contigo ni con Debbie y menos con Pablo R., que es el que está llamando a todo el mundo a tratar de sacarle billetes. ¿Cómo lo hizo contigo? ¿Cómo lo hizo contigo? Ahora, ellos que se dedican a esto, si esto no se aclara, van a perder su empresa por completo. No, y la credibilidad, Mariana, es lo más importante. ¿Por eso le van a negar una cuenta? Por Dios. Que para estar en Facebook, el manual de lo que puedes y no puedes hacer es de este grueso. Así es. Hay otras mayúsculas. No puedes decir color oscuro, no puedes decir negro, no puedes decir... Usar la palabra matar, por ejemplo. No puedes enseñar ciertas poses de tu cuerpo, no puedes hacer un sinnúmero de cosas. Nada, es muy celoso. Porque es sancionado, es muy familiar. Sabes que yo le consulto a Debbie, obviamente, sobre este Pablo R., que salta a la luz, de cierta manera, y me dice, no sé de quién habla, Fernando, yo no conozco al señor, tantas mentiras que hablan en ese video. Es lo que dice Debbie. En todo caso, a mí me hace ruido, porque bueno, puedo pensar yo que tal vez ni siquiera Grecia estaba enterada de esta situación, porque Fernando lo dice en ese video, quien monetiza soy yo. De cierta manera, quien se encarga de hacer, como que se dice, el negocio a nivel de dinero es él. Ella solamente se encarga como que de hacer el contenido. Pero mira, la cosa es facilita. Y ojo, esto de cierta manera lo ubica en otra posición, porque yo pensé que... Mira, ya... Mira, yo lo que... A mí la duda, la duda que tengo yo es por qué recién después de tres años viene la chica a reclamar. Si ese tres años ya le devolvió la cuenta de Facebook... Mira, ya es muy tarde. Para mí, si alguien va a reclamar, que lo haga. Mira, la ingenua de aquí se llama... Es la niña de Guatemala. Ella tenía, como quien dice, la cuenta grande. Tenía la forma, tenía el lugar a donde yo puedo monetizar por la cantidad de seguidores. Ella tenía los seguidores, pero no monetizaba. Tupiño cogió, administró esa cuenta y la monetizó, que para eso es un trámite. Al parecer, esa niña no tenía idea que la cuenta estaba monetizando y ganando dinero. Luego, Tupiño dice que la ha vendido a una empresa X que la sigue administrando. La empresa que administra dice que no solamente monetizaba el contenido de Tupiño, sino de otros influencers más. Tengo una pregunta. Que ellos reclutan. Que ellos reclutan, exactamente. Y el gasto se lo pongo en ellos. ¿Cuánto dinero monetizó la cuenta y cuánto ha recibido ella a más allá del famoso celular para sortear? No, no, no. Hagan puestos unas capturas de pantalla, pero no ha expuesto como está el recibo final que siempre hay. Ahora, la gente ha sido bastante lapidaria en las redes sociales. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Y le han chantado a Tupiño y a Grecia que todo lo que tiene en la casa, carro y demás, habría sido a continuas de trabajo. ¿Qué? ¡Dios mío! O sea, a ver, lo dudo, lo dudo. ¿Sabes por qué dudo? Porque si dos meses solo le usaron la cuenta en Facebook, no se va a poder comprar la casa en dos meses. No, no, hace tres años devolvió la cuenta. Solo dos meses le usaron. Aquí hay algo que es un hecho y que es la única realidad. Ambos tienen sus versiones, ambos presentarán sus pruebas ante lo legal, porque ya cruzó esa línea, por así decirlo entonces. La justicia es quien determinará quién tiene la razón después de analizar cada una de las pruebas. Eso es lo único real y lo cierto que podemos decir hasta este momento. Ok, ¿qué tenemos más adelante, Santiago? ¡Ráfaga de suspenso, señores! ¡Ráfaga de suspenso, señores! ¡Porque la baila está guiada! ¡A ver! ¡Pero la siento así, que me arde de este lado la baila! ¿Por qué? ¡Porque la baila de este lado y no de él! ¡Está que me ve yo, Candela! ¡Prepárate, Mariana Sabaté, para lo que se viene! ¡Porque Ráfaga de suspenso en este momento! Leonardo Quesada, la siento... ¡Que está picado! ¡Tiene una ráfaga de nuevo! ¡Veladora! ¡A ver, Laci, que yo solo te voy a decir algo! ¡Momento! ¡Es que soy bruja y me la huelo! ¡No, no! ¡Usted es brujo! ¡Tengo una mujer que está sin arreglar con esa rosa! ¡No te la hueles! ¡El día de hoy tengo dos noticias sobre mi querida Mariana Sabaté! Una, que estoy seguro que le va a encantar y le va a llenar ese corazón de alegría y otra, que me imagino que, según lo que advirtió ayer, podría retirarse del estudio. ¿Qué? Si tú vas a tocar el tema de mi ex, me voy del estudio. ¡No, no, no! ¡No, porque les pedí un favor, les pedí respeto y les dije que por favor no toquen el tema de él! Porque aquí, la famosa soy yo. Dijiste que no lo nombre, podemos ponerle un pseudónimo. ¿O cuál? Si lo hace, me voy. Y con todo el respeto a los televidentes, yo espero que me den la razón de que hice un pedido a mis compañeros desde el alma. Desde el alma les hice un pedido. Y me prometió el gran, el gran, aquel me prometió que se iba a respetar. Siempre y cuando yo no diera papaya, por decirlo de alguna forma. Pero es que ha dado papaya. Yo no he hecho nada. Ok, bueno, eso en pocos minutos, Dios mío, ¿qué va a pasar en este estudio? ¿Será que la reina de la prensa rosa se queda o se va para presenciar, que es una nota? Pero lo que sí va a pasar en este momento es que vamos a hablar de los Hacker Master Awards. ¡Bienvenido, señoras y señores! ¡Muy bienvenido! ¿Quieren saber la fecha? ¡Sí! Ok, ¿quieren saber la fecha? ¡Sí! ¡La fecha, la fecha, la fecha, la fecha! ¿Quieren saber la fecha? ¡Habladora, habladora, 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 habladora! ¡Ya me quitaron la alegría ustedes! Tranquila, Mariano, porque se te va a regresar la alegría cuando sepas la fecha de los Hacker Master Awards. ¡La fecha es, Ernesto! ¡Y la fecha es! ¡La fecha es! ¡Este jueves 22 de junio! ¡Que todos nuestros amigos vayan! ¡Será la entrega oficial y se llevará a cabo el evento más pedido del año, los Hacker Master Awards! ¡Ahora, ahora, ahora! Y es el momento de presentar a los primeros nominados, los nominados oficiales en las siguientes categorías. Adelante, señor director. El programa favorito digital es la categoría y los nominados son... ¡Ya estoy gustando, ya estoy gustando! Hacker Master Awards, los más viral de los 2016, el programa favorito digital. Los nominados son... ¡Gallelitos! ¡Gallelitos! ¡Agárrenos! ¡Y bailar! ¡El gallelitos! ¡Agárrenos! ¡Atención! Son cuatro nominados oficiales. ¡Y los huevos fritos de mi hija! ¡Y los huevos fritos! 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 ¡Los nominados son... ¡Calientitos! ¡Calientitos! ¡Huevos fritos! ¡Frito! ¡Abarra! ¡Viva las mañanas! Les dijimos que nosotros... ¡No! Daríamos la oportunidad a completamente todos los programas. Ustedes decidieron, ustedes realizaron... ¿Cuál es? Tus nominaciones. Agárrate. Y obviamente los más votados fueron los que he mencionado. Agárrate. Viva las mañanas. Calientitos. Ahí está. Ingresa a arroba los hackers, farándula, premios hacker. Y vota por tu favorito. Ahora sí tienes que votar. Los nominados ya están. Calientitos TV. Huevos fritos TV. Agárrate. Y viva las mañanas. Dorita, los programas digitales nominados y ustedes van a votar por su favorito. María. Yo soy fanática y tengo que reconocerlo de huevos fritos. Amo a Javier Pimentel. Amo a Daniel Cea. Amo al Chico Rosero. Los amo a todos ellos. Es más, quiero trabajar en ese canal digital. Yo, yo, yo. Ah, no. Pues primero decir que quiere estar con Santiago. Tiene intenciones cualquiera. A mí me gusta ver calientitos, pero agárrate. Es mi favorito. ¿Ok? ¿Por qué favoritos? Obvio. ¿Y su favorito cuál es? Ingresa en carroba. Ay, super. Vaya a votar por su programa digital favorito. Los nominados. Calientitos TV. Huevos fritos. Calientitos TV. Agárrate y viva las mañanas. Calientitos a la fauna. Con cuatro programas nominados en esta categoría. Tu programa digital favorito. Y además, el link está en la biografía. Voy votando. Y por si no, y por si no lo vio, aquí va de nuevo para que lo vea bien. Vamos. La tercera vuelta es la venida. Llegaron los Hacker Master Awards. Y los ganadores los escoges tú. Los nominados a digital más creativos son... Ya lo sabes. En vivo no hay nada igual. Recuerden, tu programa favorito digital, ¿qué tienes que hacer? Te lo explico nuevamente. Ingresas en arroba los hackers farándula. Y ahí en el link serán arroba los hackers farándula. Ahí encontrarás un link. Ingresas a este link y ahí vas a premios Hacker. Y es donde puedes realizar tu votación. Ahora sí, nos esperemos más. Adelante, señor director. A ver. Llegaron los Hacker Master Awards. Y los ganadores los escoges tú. Los nominados a programa favorito digital son... Calientitos TV. Huevos fritos. Agárrate. Viva las mañanas. Ya lo sabes. Ingresa al Instagram de los hackers. O visita la sección de premios en ecuavisa.com. Y así escogerás a los más virales del 2023. Abrausos. Señoras y señores, tu programa digital favorito. Ingresas en nuestra cuenta oficial de Instagram. Arroba los hackers farándula. Ahí encontrarás un link. Este link se llevará directamente a la página oficial de ecuavisa. Y vas a buscar donde dice premios Hacker. Ingresas, das clic, ingresas ahí y ahí sí puedes realizar tu voto por tu programa favorito. Hay cuatro nominados. Calientitos TV. Huevos fritos. Agárrate y viva las mañanas. ¿Cuál de esos programas digitales es tu favorito? Dale todo tu apoyo, por supuesto, para que se convierta en el gran ganador de esta categoría. Porque se vienen, señoras y señores, los hackers. ¡Hackers! ¡Abo! También hemos anunciado la fecha, jueves 22 de junio. Pónganse las galas, los brillos, las lentejuelas y las máscaras. Porque la pasarela o la alfombra roja será de misterio. Misterio detrás de las máscaras. ¡Galas! Ahora sí, ¿qué ha sucedido con... Miquel Odite, con Dayanara. Miquel Odite, que recién llegada al país Dayanara, pero con polémica. Porque ella clara esa polémica foto donde salía Dayanara y Mar Rendón juntas. Y a un lado Andrina Bravo, es lo que se comenta. Pero Dayanara, da la cara y responde ante esa polémica foto. ¡A ver! ¡Tenque, tenque! Pero extraño la joda, los pana, la farra, los fin de semana. Por acá con Dayanara, recién llegada, los premios hit. Muchísimas gracias, mi diter. Bueno, sin diterar, recién llegadita, llegamos ayer. Estoy muy feliz, muy agradecida con mi país por respaldarnos, por estar súper atentos. Me dicen que la prensa que estuvo presente deslumbraste. Sabes que eso es lo más bonito, cuando tú vas como artista emergente, como artista nueva, y que te den ese espacio, te den ese tiempo para entrevistarte, para conocer de ti, es bonito. Como hoy lo digo, hoy por hoy la música es unión. Yo siento que me han ayudado de manera impresionante las dos colaboraciones que he tenido la posibilidad con Américo, que la estamos rompiendo en Chile, en Bolivia, acá en Ecuador, ocho semanas consecutivas rompiendo número uno. Ahora con Cuno también, que tiene su público inmenso. Y siempre sacando pecho de que soy ecuatoriana, de que represento esos tres colores. Y con la felicidad inmensa de que este año fuimos muchos ecuatorianos dentro de estos premios. Estuvo Kevlex como hombre dentro de estos premios, estuvo Michela como presentadora oficial, Andreina Bravo, Marrendón, estuve yo. Entonces siento que como ecuatorianos estamos pasando algo muy bonito. Pero también una polémica foto donde te veías con María Andrina, las tres aigas, y como que le excluyeron a Andrina, ¿o no? Yo creo que es una hermosa foto. Es una foto que representa lo bonito que estamos viviendo como país, el apoyo que tenemos que darnos. Lastimosamente este año no vino ningún premio para nuestro país, pero creo que siempre es lo bonito quedarse con lo grande, con lo especial que pasó este año, y es ver a tantas mujeres ecuatorianas en una premiación tan importante. Y si nos ven brillando, representándolos afuera, que realmente la noticia principal sea tenemos a tres ecuatorianas representándonos en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Yo creo que me quedo con eso. Creo que Andreina se queda con eso, Mar se queda con eso, con esa foto que yo siento que para todas queda bien marcadita en el corazón. Unidas, juntos, siempre vamos a ser más fuertes. Qué experiencias tan inolvidables. Trae en ese escenario, cantar, compartir también con la gente, no público. Mira, créeme que yo siento que he vivido experiencias mágicas en estos cinco años como solista, y lo que viví en Premios Hit hace unos días queda marcado como una de las experiencias más hermosas. Antes de salir al escenario, saber que me exponía a un público que quizás recién está conociendo de mí en República Dominicana, cantar frente a tantos artistas que quiero, que admiro, que respeto en la industria, para mí significaba mucho. Yo antes de salir a cantar decía, Diosito, aquí voy, aquí voy con mi bandera, aquí voy con mi cuadro en la casa. Yo lo que les puedo prometer por mi parte es seguir haciendo música, seguir tocando la puerta, a ver quién la abre para que se vengan más colaboraciones y de esa manera poder seguir creciendo. Ok, definitivamente pienso igual que Dayanara. En estas fotos yo veo tres mujeres maravillosas que representan cada uno los colores de nuestro tricolor. Amarillo, azul, rojo y justo eran las tres. A ver, puede ser que la foto represente a Ecuador, puede ser que la foto no tenga nada de malo. Pero perdóname, hay algo que salta a la luz, que no se puede tapar el sol con un dedo, y es que Mari y Dayanara hicieron TikToks, hicieron contenido para redes sociales y la otra cri 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 voló. O sea, no la tomaron en cuenta, no es que hicieron las tres contenidos para ver eso. A ver, Andreina estaba con sus otros amigos. No, no nos sorrirá, barajaron de las redes sociales, de los videos y del contenido. No me parece que hagas eso, Marián, porque la alfombra roja estaban juntas. Hoy día llevan súper bien. Pero además Andreina tiene otros amigos que no solamente por ser ecuatorianos no lo entienden, es que estar aferrada a Mari y a Dayanara. Es que no entienden lo que está lo que me decía. Estaba sin palao con ella, se pasaron molestando. Ella tiene otros amigos. Uno no tiene por qué estar ecuatorianas. Sí, pero son ecuatorianas. ¿Cómo las tres ecuatorianas están de arriba abajo como las tres? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí me parece, mi criterio. A ver, sí resulta raro porque efectivamente cuando uno va a un evento internacional y va, digamos, a una comisión de Ecuador, digámoslo, por decirlo así, tú esperas que al menos la comisión o los que van representando a Ecuador estén como que juntos siempre en todo momento. Lo que salta a la luz y lo que dice Marián, obviamente, tiene razón. Efectivamente, vemos una foto, obviamente, así, como que por diplomacia, tomémonos una foto. Pero TikTok, eso no. Es como cuando nos ven aquí en el panel, la foto con las aguas. Contigo, ahora hay diplomacia. No me meto que yo ni te doy. ¿Por qué diplomacia? Porque es diplomacia porque nos toca. Es así, nos toca. Yo ahorita estoy igualito. Hay lugares, exacto, pero no es que tenemos que salir a comer ni salir a grabar TikTok, por eso lo haces con tus amigos o amigas. A ver, yo sí salgo, a ver, que tú te autobarajes, Tévere. Yo me autobarajo porque yo no soy amigo de usted, pero yo, porque yo con usted no salgo a comer, pero sí ellas, porque sí son amigas, ¿no? En todo caso, eso sí es importante. Ahora no salen a comer. Así es, ahora. ¿Y si saca lo que presumo que va a sacar, que va a tocar el tema de mi ex, aunque se lo pedí ayer y el gran hacker me dio la razón, ahí tampoco. ¿Cómo vamos a ser amigos tuyos? Bueno, estamos hablando en este momento de Dayanara, de los premios de Dayanara, de Andreina y de Mar. ¿Qué opinión tiene Santiago? Lo escuchamos. La opinión es rápida y contundente. Buscarle a Dayanara que hable de manera negativa o que al menos vaya lanzando una punta es prácticamente imposible. Ella siempre habla como dice el lazo desde la bondad, así que qué bien que tenga el chef grabado eso. Aunque en su momento el lenguaje no verbal las relata. Y sabemos que no existiría una buena química, por así decirlo con Andreina. Sin embargo, ella siempre tiene presente el texto que debe decir, el argumento que hay que decir y que sigamos adelante. Y bien por Dayanara, así se defiende. Y se lo prepara Dayanara. ¿Lo escuchamos? Dayanara ya lo dijo claro. Ahora, algo que sí debemos entender todos es que nosotros podemos ser amigos. Otra cosa es tener empatía con las personas. Evidentemente, eran ecuatorianas, las tres estaban juntas, lindas, guapas, bellas, y el moche representaban al país. Perfecto. Entonces, que las tres estaban juntas en la foto. Pero de ella que haya una empatía entre ellas y es algo que tú no puedes obligarte. Si alguien de pronto, no por ser ecuatoriana, tiene que ser tu íntima. ¿Entiendes? O no porque eres cantante. Cuando estás haciendo patria, sí. A ver, ¿no? A ver, ¿no? A ver, Michelle Pincai. Michelle Pincai también estuvo en los premios todos los días. Y tú tampoco viajó a una Michela de arriba abajo con las chicas. Era una espalda obligación. Pero ella no cantaba. No, no, no. No está de la obligación porque ser ecuatoriana es estar todas juntas. A Jaume, escúcheme, a Jaume le gusta justificarse porque ella hizo lo mismo conmigo en Punta Cana. Es verdad. A ti me mandaron dos estrellas. ¿Sabes por qué le digo? Porque viajaron juntas. Y yo viajé junto con ella. Entonces, creo yo que... ¿Te imagino a la Jaume? Me imagino. ¿No quería estar contigo? ¿No quería estar contigo? Yo tampoco quería estar contigo, pero nos tocó viajar juntos. A ver, amigo, tú no estabas de luna de miel por tu lado y yo de luna de miel. Yo estaba sola, no sé tú. Recuerden que el tema de este debate es Dayanara, no de Carolina Guitare en Punta Cana. Ok, ahora yo sí creo... Y la va a ser riquísimo. Yo sí creo, Carolina, por favor. Yo sí creo que fueron a cantar, a representar al país. Y eso hace que estén unidas. Yo esperaría más unión, pero ojo, yo tampoco veo nada de malo en esa fotografía. Yo. Y en que no hayan hecho TikTok, en que no hayan hecho... Es cuestión de empatía, nada más. Más que verlo mal o bien, lo que yo creería es que denota que Dayanara y Mar tienen química. Ah, es como que yo me llevo más con Santiago que con los otros. Es normal, pero... Ok, chicos, lo que sí es cierto es que tenemos fecha de los Hacker Master Awards. El 22 de junio se vienen los Hacker Master Awards. Este evento que premiará lo más viral del 2023. Recuerda, Hacker Master Awards, 22 de junio. Ya presentamos a la primera categoría y sus cuatro nominados. El programa favorito digital y los nominados... Es que estamos pensando en las cosas que habla Leonardo Quezada. Calientitos TV, Huevos Fritos, Agárrate y Viva las Mañanas. ¿Qué? Calientitos y Huevos. Con los cuatro programas nominados en esta primera categoría. Y es el momento de anunciar la segunda categoría y sus nominados. ¿Quieren verlo? Sí. Adelante. Hola. Llegaron los Hacker Master Awards. Y los ganadores los escoges tú. Los nominados a digital más creativos son... Donday. Alex Bisuete. Gillian Mieles. Jonathan Estrada. Ya lo sabes, ingresa al Instagram de los hackers o visita la sección de premios en ecuavisa.com. Y así escogerás a los más virales del 2023. Chochogos. 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 Los nominados para esta segunda categoría. Voy a repetir como ustedes deben hacer para poder votar por su favorito. Ingrese en nuestra cuenta de Instagram, arroba los Hackers Farándula. Ahí encontrará un link. Usted da clic a ese link que lo dirigirá directamente a la página web de Ecoavisa. Ahí va a buscar donde diga Premios Hacker. Ingrese y puede votar por su favorito en todas las categorías. Recuerde que el 22 de junio se llevará a cabo Hacker Master Awards. Y ya hasta el momento hemos anunciado dos categorías y cada una de ellas con cuatro nominados. ¿Quién se convierte en ese favorito que se debe llevar esta... Alex, mi suerte me parece una buena opción. A mí, yo que no soy así, cepillo de nadie, mi jefe y yo no tan... Yo también le voy por su chomote. Yo también le voy a él. ¿Saben qué, Dora? Pero tengo muchas preguntas en las redes sociales. El público cree que si ellos pueden ir, que si están invitados o solamente por la gente de la farándula. Mira, esos detalles los vamos a ir desarrollando y anunciando en el transcurso de estos días. Señora, relájese. Ahora, es importante... Primero, eso me parece un tema muy importante, Mariana. Es necesario decirle a nuestros televidentes si pueden o no asistir. Eso en pocos minutos. Ahora les voy a explicar el paso a paso. ¿Ok? Vemos en pantalla para que usted pueda votar más rápido. Ingrese a ecuavisa.com y en la parte superior pondrá premios hacker, como lo ve en pantalla. ¿Ok? En ese momento usted se va a ingresar al lugar de las votaciones con todas las categorías. Paso a paso se lo he mencionado para que usted pueda realizar. Ojo, usted puede votar por todas las categorías que estén habilitadas. Repito, ingrese en www.ecuavisa.com. Luego de ingresar va a dar clic donde dice premios hackers y lo va a trasladar a esta página que está viendo en este momento en pantalla. Donde usted va a votar por su favorito en cada una de las categorías. No hay cómo perderse. Igual no tengo ningún problema en repetirlo. En este momento voy a votar. Y el ama de casa, si nos está viendo en este momento, igual dígale a la persona que tiene al lado, a su hija, a su hijo. Mijitos, ponme en la página de juicio. Así es. Búscame los premios hackers y de una a votar. Ustedes hablaron ya de su digital favorito. Yo voy a decir el mío. Para mí, Gillian Mieles. Para mí se debe llamar Gillian Mieles. Alex, suerte también, señores. Pero en todo caso, estaremos atentos de sus votaciones. Estos fueron los nominados de las primeras dos categorías en Hacker Master Awards. ¡A ver! Nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte, pero regresamos con más información aquí, en los Hacker de la Francia. Hasta los fines de semana. Mira bien que yo te lo haré. Llegaron los Hacker Master Awards. Y los ganadores los escoges tú. Los nominados a programa favorito digital son Calientitos TV, Huevos Fritos, Agárrate. ¡Viva las mañanas! Ya lo sabes, ingresa al Instagram de los hackers o visita la sección de premios en ecuavisa.com y así escogerás a los más virales del 2023. Llegaron los Hacker Master Awards. Y los ganadores los escoges tú. Los nominados a digital más creativos son Donday, Alex Bisuete, Jillian Mieles, Jonathan Estrada. Ya lo sabes, ingresa al Instagram de los hackers o visita la sección de premios en ecuavisa.com y así escogerás a los más virales del 2023. Recuerde que se viene en este 22 de junio los Hacker Master Awards. Recuerde que se viene en el 22 de junio los premios, mejor dicho, los Hacker Master Awards. Oscar Ecuatorial. Oscar Ecuatorial. Así es. Ok, prepárese y recuerde que usted tiene que votar por sus favoritos. Recuerde que debe ingresar a arroba los hackers farándula o directamente a la página web de ecuavisa.com y ahí buscar premios hacker y luego votar por sus nominados o por sus favoritos en las diferentes categorías. Me están preguntando hasta cuándo se puede votar, hasta cuándo se cierran las votaciones. ¿Qué dice? Los premios son el 22 de junio, así que todavía está para largo para que ustedes puedan votar por sus favoritos. ¿Y cuántas veces puedo votar también? Eso es importante saberlo cuántas veces. Yo diría que cada vez que ingreses. Voten, voten. Inagotable. Tienes que ingresar en el link, no escribir debajo de la foto, no. Hay un link especial en la página de los hackers que se lleva directa como un exit poll, ¿ya? Bueno, ahí tú tienes donde aplastar. Y son bajo notario, por favor, para que den fe de la veracidad. Así es. ¿Cómo hay que dar fe de la veracidad que ya mismo vamos a ver de tu noticia? Se ha armado una locura, señora, porque todo el mundo quiere votar por su favorito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, cien veces también. Simplemente deben seguir. Pueden votar, votar, vota, 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 vota por su favorito y a lo mejor gana. Y vota, 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 vota. Dígale a su hijo, a su hija que está al lado en este momento, mijito, méteme a la página de Covisa. Así es. Y de una vaya a votar porque yo sé que usted tiene ganas de votar. Dile que te compre el celular para que vote. Ok. Y tenemos muchísima más información, por supuesto. ¿Qué tenemos hoy, Santiago? Señores, en instantes, la paila está que arde y aquí en casa. ¡Nueva, mamá! Hoy, martes 13, no hay perdón. Hoy, martes 13. Señores, Marianne Sabaté se va a la paila. ¿Sabes que no me sucede? Porque yo no he hecho nada. ¡La paila! En el momento que yo no esté involucrada, lo que haga mi ex es problema de él. Así es. No debería estar en ese programa de... Marianne, ¿por qué nadie más tiene problemas afectivos en este panel que no se ha... No, es porque... Por favor, o sea, yo espero que me entiendan en la casa. Calma, calma, Marianne, todavía ni siquiera se ha aprendido. A ver, no aclares que oscurece, Marianne. Que no quiero que lo saben aquí, que no quiero saber nada, que no... Bueno, mi querida Marianne, así es. En todo caso, quiero decirle a usted, ama de casa, y al país entero, que en instantes revelaré dos noticias... ...que de cierta manera tienen que ver con Marianne Zabate. Una, estoy seguro que desde ya está indignada, pero la segunda la va a llenar de alegría, de emoción. Empieza con la buena. De emoción, no, porque usted se tiene que quedar aquí como toda una profesional que es, mi querida Marianne Zabate. Pero entonces tú mismo te estás diciendo antiprofesional porque tú te largaste el otro día. ¿Es verdad? ¿Tú qué hablas? ¿Qué? Ante ciertas personas, ante ciertas personas uno no puede, Pintia. Hoy, martes 13, más me crece la incertidumbre de saber qué hay en esa país. Dios mío. ¿Sabes qué? Yo soy súper profesional y soy de la idea de que hay que ponerse la camiseta de Daria y de recibir. Pero esto ya realmente, y creo que me entiendan, me tiene hasta aquí los nervios rotos. Le prometí que no se iba a hablar más de él aquí y es algo que quiero cumplir. Pero usted dijo que no lo nombre. ¿Podemos darle un seudónimo? No quiero saber nada. Yo tengo su seudónimo. Ay, ama de casa, yo sé que usted está el igual que yo, vibrando con este panel. Nos vamos a un corte, pero regresamos. ¿Qué es lo que viene, señoras y señores? Este 22 de junio, los Hacker Master. Lo más es viral. Y ahí usted ingresa en ecuavisa.com. Es sumamente fácil, ingresa a Premios Hacker y va a encontrar esta pantalla donde usted puede votar por las categorías. Por ejemplo, categoría Artista Multiplataformas. Ahí tenemos a Mar Rendón, a la Mara Peralta, Alex Ponce y Andreina Bravo. Ellos son los nominados en esta categoría y también tienen una categoría digital más creativo. Y los nominados son Don Dive, Alex Bisuete, Gillian Mieles y por último Jonathan Estrada. La siguiente categoría es Programa Favorito Digital. Y los nominados son, me gusta esto, Calientitos TV, Huevos Fritos, Agárrate y Viva Las Mañanas. Esos son los nominados. La siguiente categoría es Personaje Más Polémico. En cabeza. En cabeza la lista Carolina Jaume. ¡Ay, qué es! La siguiente nominada es La Zucca. ¿Qué es? La siguiente nominada es Rávata Galvez. Y por último, Nathalie Carvajal. Son las nominadas en el personaje polémico. Yo no sé qué hago en esa lista y no soy polémica. A mí más escuelas. La siguiente categoría es Pareja Más Viral. Y los nominados son... Eulice y Mariana. Dayanara y Jonathan. ¡Dárate, pues! Úrsula e Isaac. La siguiente pareja es Antonella y Renier. Y por último, Anthony Ileito. Anthony Ileito también. La siguiente categoría en los Hacker Master Awards es el Crush Digital. Perdón, la más sexy de las redes. Las nominadas son Dayanara Peralta. Virginia Limbañez. Paola Farías. Mafer Pérez. Sí. La siguiente categoría es el Crush Digital. Los nominados son Jonathan Estrada. Chochomote, sí. Isaac Delgado. Eduardo Andrade. ¡Bien! ¡Bien! Y José Urrutia. El Crush Digital. Es que también votan en el Ansiolítico. La siguiente categoría es el fandom más viral. Que están los Marcianos. ¡Bien! Los Dada Babies. ¡Bien! Los Bandoleros. ¡Bien! Y por último, el Team Paramelitos. ¡Bien! 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 Y los Lazy Lovers. Tenemos en la siguiente categoría, TikTok Master. Los nominados, Anthony Swag. ¡Bien! La familia Mieles. ¡Bien! La palominha. ¡Bien! Y por último, la familia Moreira. ¡Bien! ¡La familia Moreira, sí! La siguiente categoría, YouTube Master. Los nominados, Don Day, Mariela Viteri. ¡Bien! Santiago Castro. ¡Bien! ¡Santiago! Jonathan Estrada. Los chochomotes, los chichos. En la categoría de Instagram Master, tenemos los nominados al chino Moreira. ¡Bien! ¡Jorge Camposal! ¡Bien! ¡A George! Lilian Mieles. Y por último, a Víctor Arau. ¡Bien! 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 En la categoría, Revelación Musical, tenemos también ya los nominados. Y son Andreina Bravo, Mar Rendón, Tabata Alvarado. ¡Ah! Y por último, Alex Ponce. La siguiente categoría es Revelación de Televisión. Los nominados son Virginia Limongi. ¡Bien! Valeria Guti. ¡Bien! 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 Emilia Valdés. ¡Emiliana! ¡Emiliana! ¿Y dónde trabaja? Emilia Valdés. No la ubico. Y por último, Nicole Rubira. Sí. Nicole, Nicole. Nicole, Nicole. Nicole, Nicole. Nicole está aquí. Nicole está aquí. Y por último, la última categoría, chicos. ¡Habilitar a Darry! ¡Hacer Máster del Año! Es decir, ese personaje que está apoderado de todas las plataformas. El primer nominado es el chino Moreira. Sí, verdad. Gillian Mieles. ¡Gillian! Gina López. Y por último, Alex Bisuete. Bisuete gana. Me quedo con Moreira. Apoyan a Moreira. Gillian se estén todos juntos. Pero es que Gillian y Alex son unos mismos. Es como Dieter y Reynaldo. Yo diría que Alex Bisuete la persona por él. Pero siempre uno manda y en este caso manda a Alex. Ok, recuerden. Estas fueron todas las categorías y sus nominados. Tienen que ingresar en ecoavisa.com. Luego ir a premios hacker. Y por último, votar por su favorito en las diferentes categorías. Se vienen el 22 de junio los Hacker Master Awards. Se nota que es martes 3. ¿Dónde tenemos la mejor información? ¡Aquí! Las mejores primicias. ¡Aquí! Las exclusivas. ¡Aquí! Y por supuesto, encuentras los mejores productos en supermercados. Aquí, que además te trae una promesa que siempre te vamos a cumplir. Promesa, aquí tenemos el precio más bajo o te devolvemos la diferencia. Solo lleva la factura de tus compras de otro supermercado. Y si el precio es más bajo, te devolvemos la diferencia. Revisa términos y condiciones. Y recuerda que los mejores productos los encuentras en supermercados. ¡Aquí! ¡Perfecto! Mi querido Reinaldo Vázquez. ¿Qué pasó? Por supuesto, a coger palcos, señores. Porque hoy fue la gran final de las damas de oro aquí en Contacto de Cuevisa. Y quisimos saber qué novedades nos traen. ¿Quieren ver todo lo que nos contaron? Sí. Ahora. ¡De oro y de mujer! Y el realista de En Contacto, de oro y de mujer, ya tiene una ganadora. Para muchos, era la gran favorita. Para otros, debió ser otra. Lo cierto es que su voz y su dominio de escena cautivó al jurado. Aquí, sus declaraciones. Mis amigos de Contacto, la gente de La Chala, sé que te va a recibir con los brazos abiertos. Que han puesto pompos, platillos y todo ahí en las calles de La Chala. Porque van a recibir a la ganadora. Mi querida Karen, felicidades. Gracias, gente, hermano. Ese público bello, muchas gracias. Mi gente linda de La Chala, muy feliz por los resultados del día de hoy. ¿Qué crees que te hizo, Manadora? Pienso que es el esfuerzo que yo tuve en cada fase. El desenvolvimiento en aprender, de ver las falencias que tenía, pero las iba cultivando. ¿Tu carrera musical también para adelante ya? Claro que sí. Ya esto viene a ser una patadita de la suerte de Coavisa al brindarme esta oportunidad. Y a seguir enfocándome, a seguirme cultivando y a entregar lo mejor al público. Jennifer, usted se fue con el segundo lugar en este reality y realmente quedan todas ganadoras. De oro y de mujeres. ¿Esperabas este resultado? Fue bocidad, sí. La verdad es que yo sí, decía también que gane Karen. Es mi gran amiga también. Y se lo merece también. Y me merezco también el segundo lugar. ¿Cuáles son tus planes ahora que ya sales de este reality? Mi plan es arreglar la casita de mis hijos, como así me prometieron. Y las cositas que también me van a dar también. Voy a seguir adelante con mi música. Voy a dar todo de mí para poder ser una gran artista. Cara y noche tras noche, cara y noche tras noche, cara y noche tras noche. ¡Bravísimo! Oye, cuántas emociones vivimos hoy en la mañana con esa gran final de Orden de Mujer. La verdad es que todas las que participaron merecían llevarse ese premio. Pero evidentemente, como en todo reality, debía existir una ganadora. Y ese título regaló en Karen Castro, representante de La Chala. Oye, te iba a decir más que me emocionó muchísimo, además de que haya ganado Karen, representante de La Chala, fue que el grupo de las Damas de Oro estrenaron su nueva canción, La Mentira, que está espectacular. Y esperemos que ellas sean representantes del Ecuador para Viña del Mar con esta canción. Lo será. ¿Sabes que a mí me gustaba la que quedó en segundo lugar? Voy a hacer... Jennifer. Jennifer. Era mi favorita definitivamente. La seguí durante todo el reality. Y sin embargo, no es menos cierto que justo hoy, en la gran final, cuando ella dio un falseto, o sea, un alto en un tema, no le dio, no le dio la voz. No sé si fueron los nervios, se quedó trunca. El frío de aquí. Sí, algo le pasó. Y créeme, yo sí cuando dije, aquí esta fue la caída. Y diría yo que eso fue una de las razones por las cuales quedó en segundo. Pero para mí era la gran favorita. Los nervios traicionan en muchas ocasiones. Puedes tener un bozarrón, pero los nervios te juegan una mala pasada y hasta ahí llegaste. Me encanta y resalto la iniciativa de En Contacto, de poder hacer este tipo de cursos que hacen sentir a Lama de Casa, que es nuestro televidente, parte de, y demostrar que no solamente la gente que está en televisión puede tener un talento, sino usted también con Lama de Casa. Felicidades a todas. ¿Sabes cuántas artistas están en este momento cocinando para su familia? Y que no se atreven a lanzarse. Láncese, señora, que la vida es una sola y es corta. La ayer ya pasó, el mañana no sabemos. Hay que vivir el hoy y así hago un montón de tonteras. Como vivió el día sábado, me cuentan. Bueno, efectivamente, dos ganadoras y también el inicio de, segurísimo que estoy, dos carreras musicales, dos artistas que ya están ante la palestra pública y seguramente podrán empezar a trabajar y generar ingresos. Amigo. Ahora sí es tu amigo, ¿no? Es que lo quiero convencer de que eso lo ponga en la noticia linda. Y ya tengo a tu feño también. Amigo, ¿cuánto quieres? Pero ofrécele 3.000 dólares. ¿Cuánto quieres? Que ponga lo que le dé la gana de mi ex, yo no le voy a entregar. Ya, pero cojo lo que estáis diciendo. Ok, yo creo que es necesario darle una vez más aplausos a estas dos mujeres que llegaron a la gran final entre oro y de mujer. Karen y Jennifer, ambas con muchísimo talento y con ganas de poder cumplir sus sueños. Ok, chicos, vamos a continuar con información y precisamente vamos a hablar acerca de... ¿Las damas de oro, Santiago? No, las chicas dulces y Blanca Estroner. Y las flores de chicas dulces. Hola, señores, hoy martes 13. El fin de semana pasado ocurrió como pólvora la noticia de que Blanca Estroner, una de las integrantes de las chicas dulces, no iría más en esa agrupación. Estamos viendo justamente una de las presentaciones del grupo como tal el día domingo en un evento donde estuvo presente Henry Bustamante. Pero llamó la atención que una noche antes Blanca Estroner estaba solita cantando en un bar. O sea, ustedes le hicieron las zapatas. Esas son las imágenes del sábado. Nosotros con Santiago estamos aquí. Le preguntamos a Blanca, no quiso hablar del tema, esquivó. Sin embargo, gente que estaba a su alrededor y gente cercana dijo, no va más en las chicas dulces. Pero por qué, cuando Blanca escucha eso, pega una torcida de ojos. ¿Qué? Eso dijo mucho más que mil palabras. ¿Pero esa torcida? No. Actos ahí, espérese. Eso fue el sábado. El domingo es cuando vemos la presentación de las dulces en un evento donde efectivamente solo estaban cuatro. Esta noticia nos dejó preocupados porque algo habría pasado con ella. Dios mío, ¿será que Blanca Estroner decidió dar un paso al costado? No sé. Pero me sorprende que ya son dos agrupaciones y en ninguna de las dos funcionó. No. Ay, venga de solista. Que lejos. Que lo mejor gano más como solista porque déjame decir que nosotros estábamos ahí. Cantó hermosísimo. Ustedes hicieron las zapatas. Yo era una mujer guapa también, es linda. Yo diría que ella como solista también pega. Y decirle que no funcionó las dos agrupaciones no me parece porque sí ha funcionado. En todo caso, país, nosotros no nos quedamos así. Y fuimos a preguntar a la manager de las chicas dulces. La señora Lola. Rompe el silencio. Venga, chicas dulces, por niña. La chica dulce es esa. Mi querida Lila, ¿qué ha pasado? Dios mío, un video suyo se ha hecho viral en redes sociales cantando junto a las chicas dulces. Cuando dijo que yo no iba a cantar más en las chicas dulces. Dios mío, ustedes todos se enteran, no. Nadie les dijo, no. A ver, mira, pasa que justo sucedió una emergencia y cuando suceda una emergencia yo siempre voy a estar ahí para apoyar a mi equipo. Son mis chicas dulces, entonces obvio que yo voy a estar ahí presente. Claro, porque la gente... Había dos de mis chicas dulces enfermas. Dos. Bueno, si hubiera sido una, bueno, se iban cuatro, me explico. Pero eran dos, entonces de ley necesitaban el apoyo. Entonces tuve que... Y yo no estaba ni Sofía ni Blanquita porque las dos estaban enfermas, lamentablemente. Y tuve que ir a rescatarlas. Pero yo, claro, perfil bajo. Y tú vienes y me sacas noticias. Y ahí salió en todos lados, se viralizó. Pero cuénteme, ¿qué pasó con Blanca Stroner? Porque dicen que ya no estaría en el grupo. Mi amor, te invito, ahora tienen ensayo si quieres, anda. Porque veas que están ensayando su nuevo tema, todo bien. Ya se recuperaron, ya están mejor. Así, aunque sea suavecito, pero van a ir al ensayo para... Porque el fin de semana se hizo viral también un video de ella cantando sola en un conocido bar. Entonces se le preguntó por ahí si estaba o no. Y al parecer dijo como que se vea una pausa. ¿Qué es lo que está pasando realmente con Blanquita? No, no creo que te haya dicho eso. Mira, mis chicas dulces tienen la potestad de poder trabajar fuera de las chicas dulces. Cantando como solistas, animando eventos, siendo modelos, siendo anchors. ¿Con su autorización o sin su autorización? Toda mi autorización, porque yo no soy egoísta, mi amor. Cuando no tienen algo con las chicas dulces y les sale su cachuelito, que vayan a trabajar porque todos necesitamos llevar el pan a la casita. Así que yo las autorizo completamente. Lo único que yo siempre les digo, no las quiero ver en agrupaciones ni en orquestas, porque eso sí, obviamente no, es contraproducente. Entonces, claro, así como por ejemplo cuando a mí me contratan de solista, yo no canto ninguna canción de las chicas dulces. Todo esto es contraproducente. Entonces, mientras ellas no hagan eso y se mantengan esos parámetros, pueden trabajar en lo que ellas más les guste. En todo caso, Blanquita continúa dentro de las chicas dulces. Yo te invito al ensayo hoy a las 3 de la tarde, ahí estarán ensayando. Estamos en vivo, mi querida Lila. Ay, estamos en vivo. Bueno, y dilo, ¿te hacemos videollamada en ese momento? Está bien, en ese momento hago videollamada. Que mis chicas dulces están juntas, todo está bien, te van a saludar una por una para que tú las confirmes con fotos y con nombre. En todo caso, si por ahí pasa algo, mi querida Lila no tiene reparo y se para en la tarima a cantar con sus chicas dulces. Mira, sí, puede haber, algún momento siempre habrá esa sorpresa, pero jamás voy a decirlo, siempre habrá esa sorpresa de que si una de las chicas dulces o dos, por ejemplo, cuando falten dos, como esta ocasión tan extrema, yo tuve que ir a apoyarlas, no voy a mandar a solos a mi equipo. Y por suerte yo también estaba libre. Está bien dispuesta, está bien dispuesta. No se haya llegado encerrado. A mí me parece que deberíamos de llamar. ¿Quién tiene megas? Yo, en este momento, según lo que cuenta Lila, están en un ensayo todas las chicas dulces. Sí, saliendo de aquí voy allá. A ver, ¿en qué parte a mí me queda como que la duda en el hecho de que si Blanca sabía que tenía una presentación importante el día domingo, lo mínimo que hago es el sábado. Si es una presentación mía, particular, en corto, la suspendo mejor y me reservo para el día domingo porque es cantante y vive de la voz. Hay que cuidar la voz. Por eso se me hace raro que Lila salga y diga el domingo Blanca estuvo enferma, pero ¿por qué fue? Porque se presentó el sábado. Pero a ver, discúlpame, yo que conozco de muy de cerca a las damas de ahora, recuerden que Cate Elisa es una de mis mejores amigas. Ella canta el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo dos o tres veces al día. Una verdadera cantante sabe cómo cuidarse la voz y no es pretexto haber tenido un cachuelo. Entonces estaba Chuchaki. Yo no la vi tomar, no seas mentirosa. Yo pienso que en todo caso hay que aplaudir la decisión de Lila de que ella le da libertad a sus chicas para que puedan cantar solas. No todas las agrupaciones permiten ese tipo de cosas. Y yo creo que sí es dable y sí está bien de que si se puede hacer un cachuelito por ahí cantar sola, que lo haga. En todo caso, siempre nos queda así una pequeña duda, algo en el aire flotando. Porque cuando el río suena, piedras trae. De pronto, de pronto, por alguna actitud que al rostro de Lila me dio la impresión como que se sorprendió cuando le dijeron que no sabía lo que había pasado. En todo caso, ya las cosas están dadas, tiradas, hay que ver qué sucede. Muchas managers no permiten que canten solas en el mejor grupo. Por ejemplo, Loli, con todo respeto. Ah, ¿es verdad ahorita eso? Sí, claro, no, no, no. Mientras pretendencia a la agrupación, ¿no pueden por ahí cachulear aparte? No, o sea, por lo menos en mis tiempos. O sea, cantando no, pero por ejemplo, si tenían un programa de televisión. No, no, cantando, cantando, cantando. O sea, no, hagan videollamando. Pero creo yo que si es un poco de irresponsabilidad sabiendo que al día siguiente tengo ensayos o tengo una participación con el grupo y no asisto, no voy a los ensayos, también hay que poner dos opciones. O es lo uno o es lo otro, porque a veces hacer dos cosas a la vez es un poco complicado y trae problemas a futuro. Ella tendrá que decir, ¿se quedó solista o se quedó solista? No, no, en todo caso voy a buscar la versión de Blanquita. Me imagino que seguramente ella tiene un argumento válido y lo conversó obviamente con ella, ¿no? Pero todavía llega el ensayo, que acaso los ensayos duran 10 minutos. No, no, sí llego, sí llego, sí llego. Enquilidad. Yo traigo la nota, Carolina. Ya son las 3 y 10. Yo espero que no nos dé el tiempo para el mal rato que me quiera hacer pasarla. No es ni tu mal rato. Que yo me gustaría levantarme. Pues para que tu buena ni hay ganas de pasar por ese rato, o sea, cada rato lo me... Rafa, Rafa, Rafa. No he de malcriada, pero les prometo, como no quiero saber nada, porque no me interesa y porque lo pedí, si no me van a hacer caso, cuando salga la nota de mi ex, me levanto y me voy a... Ay, Mariana. No, Mariana. No, Mariana. No, Mariana. No, Mariana. Son 30 años, Mariana. Mariana, tú dijiste claramente. Sí, sí, sí. Que no te lo nombren. Entonces le pusimos un pseudónimo. ¿Cómo le pusiste? El chalaco. No, no seas así. No, 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 tampoco así. ¿Pero por qué? ¿Qué? Eso en pocos... Caballeros más deseados. En pocos minutos. Pero ahora lo que sí debe hacer y puede hacer es ir a votar por los nominados en los Hacker Master Awards. Tenemos la siguiente categoría, por favor, señor director, adelante. Vea usted, vea usted. Llegaron los Hacker Master Awards y los ganadores los escoges tú. Los nominados a la pareja más miral son Dayanara y Jonathan, Úrsula e Isaac, Antonella y Renier, Anthony y Leito. Ya lo sabes, ingresa al Instagram de los hackers o visita la sección de premios en ecuavisa.com y así escogerás a los más virales del 2023. Yo, ya todos hemos nominado nuestros favoritos en esta categoría, mi favorito es Renier y Antonella. Renier y Antonella. Ok, chicos, nos vamos a un corte, pero aún regresamos con mucho más de los hackers. No me han nominado a nada. Ahí está, ahí está. ¿Qué haces que no te lo nombren? Conforándola y por supuesto con una excelente recomendación. El hígado graso, una epidemia que afecta al mundo. 12 de junio, Día Mundial contra el Hígado Graso. Cúfer QR apoya la lucha contra esta enfermedad. Del 12 al 14 de junio, por la compra de una caja de Cúfer QR, recibe otra totalmente gratis. Y se recuerda, Cúfer QR, protección hepática a otro nivel. Seguimos con más información. Ahora sí, Lazito, quiero verte. ¿Qué? Quiero verte, acción. Venga. Arriba, país. Le dije y le advertí a Marianne Sabaté Morán, la reina de la prensa rosa, que el día de hoy le tenía dos noticias. Una buena y una mala. Venga la primera. La buena. Hola, Marianne. ¿Cómo estás? Te agradezco. Me gustaría venir a Ecuador en julio. Te veré pronto. El novio de Marianne Sabaté. Ahí está. En vivo y en directo. Así es. Hola, Marianne. Me extraño. Me están diciendo que me extraña algo. Y que te espera en julio. Y que si me está invitando por el 4 de julio, y que quiere venir para llevarme a ver los leones marinos. No, lo que usted no sabe es que Mark, el gringo, que está de cierta manera interesadísimo en la reina de la prensa rosa. Que no somos nada. Aquel gringo magnate ya le habría comprado pasaje para que Marianne Sabaté viaje a Estados Unidos en estos días. Porque él, lo que dice en el video, es que la extraña, que quiere verla. Y que obviamente en julio él viene porque viene a Ecuador. Él viene a Ecuador. Así es. Y yo ya me volé en ese viaje, en ese tour. Ahora entendí por qué muchas personas me decían, oye, te vas a galapos con el gringo. A ver, ojo, que el gringo no le gusta, le gusta. Que Mar Marichal, los perros los echa. Que no tenemos nada, no tenemos nada. O sea, no hubo, pues sí, planché. No hubo ni un beso siquiera. Mariana Sabaté de Marbe. Ni un beso todavía. Pero, pues, uno no sabe. Ay, Mariana. Ahora yo soltera. El soltero. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Muchos ceros en su cuenta. Muchísimos. Así es. Más de lo que te imagino. No sé. ¿Quién es el iPhone 15? Oye, sí, ya le presté un teléfono a Mariana porque le robaron el teléfono. A mí me gusta ir a comprar. Pero ya pide que te compre tu propio teléfono. Oye, Mariana, uno es más feliz comiendo salsa y papa y sauce. Eso es verdad. Ok, de la sonrisa al enojo diría yo. La cito porque... Un momento, vas a hablar de Ulises. Vas a hablar de Ulises. No. Vas a hablar de él. Mariana, por favor, mira la nota. Tú le estás nombrando. Mira la nota. Mira la nota. Mariana, no. Mira la nota. Mira la nota. ¿De qué se trata? Que no me respeta. A ver, no lo nombre. Dios mío. Ok, vamos a respirar, vamos a relajarnos un poco. Mariana, por favor, yo te invito a que por lo menos veas la nota. A ver, para saber de qué se trata. Ay, Mariana, qué infantil. Y también los invito, los invito a celebrar el Día del Padre como se merecen también los reyes del hogar. Por el Día del Padre, Jonathan Luna, con un homenaje a los grandes de la canción. José José, Juan Gabriel y JJ en el papá de los conciertos. Será este sábado 17 de junio en la sala principal del Teatro Centro de Arte. ¿A qué hora? A las 7 y media de la noche. Las entradas a la venta en Ticket Show y en boleterías del teatro. Recuerda que ese será el papá de los conciertos. Ahora sí, el papá de los premios. También, por supuesto, lo viviremos el 22 de junio. Hacker Master Awards. ¿Quiere ver la siguiente contra categoría? Adelante. Llegaron los Hacker Master Awards. Y los ganadores los escoges tú. Las nominadas a la más sexy de las redes son... Ya lo sabes, ingresa al Instagram de los hackers o visita la sección de premios en ecuavisa.com y así escogerás a los más virales del 2023. Virginia Limoggi, recuerda que usted debe ingresar, esa es mi favorita, usted debe ingresar en ecuavisa.com y votar por sus favoritos también. Ahora nos vamos a un corte y regresamos con más. Y saber si es que María Sabaté se retira o no del estudio. Yo le invito a que se quede a pesar de que no puede decir nada hasta la pausa. Ya vuelve, ya vuelve, ya vuelve, ya vuelve. Anote. Te va a desplumar. Déjame hacer los ojos a Quinteláfora. A ver, un momento, silencio, por favor. No, no. A ver, esto es una dirección importante. Están diciendo en el apuntador que... ¿Quién? Araceli Jaume Arámbula y Christian Sabaté Bach que disputan el título de la patrona. ¡Cuidado, Carolina! Ya te dije que aquí la única patrona soy yo. Sobre mi cadáver. Ya llegué yo a reclamar la corona. ¿Pero qué les pasa? ¿Acaso el espíritu de la patrona se está apoderando de ustedes, de María y Carolina? Y si usted en casa vibra con la rivalidad entre estas dos rubias, no se puede perder la apasionante historia de la patrona. Una pelea de poderes en la que solo una rubia podrá ganar. Ya lo sabes, todos los días en Quito, después de los hacker, obviamente, y en Guayaquil a las 5 y 15 de la tarde. ¡Vengan a la patrona! Y hablando de la patrona, esta polémica es la que ha generado durante estos últimos días a Araceli Arámbula, luego de una declaración en público, que involucra a su ex. ¡Venga! ¡A Luis Miguel! ¡Sí, hijo, el príncipe! ¡Qué es lo que quiero decir! Fíjate, tenemos... Esta noche tengo la bendición de que me acompañan dos graduadas en cucarachología. Araceli Arámbula y Michelle Viete están conmigo esta noche. Queridas, de un cucaracho, de un mal amor, se puede uno salir ingobernable, ¿sí o no? Claro, o sea, mamacitas, si yo salí del rey cucaracho... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ustedes pueden salir de cualquier muchacho. ¡Oh, no! Estado civil, ingobernable. Bastó con esta frase para que la actriz Araceli Arámbula, una vez más, haga notar la mala relación que mantiene con Luis Miguel, quien es padre de sus hijos, y a decir de ella, el cantante se ha desentendido de los mismos. Si yo salí del Rey Cucaracho... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ustedes pueden salir de cualquier muchacho. Pero que el Rey Cucaracho canta lindo, canta lindo. Oye, si yo salí de un cajetón, usted puede con cualquier muchacho. Y si María pudo con cualquier chalaco, usted deje a ese muchacho. Por favor, ya les pedí que respeten a mi ex, no sean así. Y él te ha respetado demasiado. Ok, Araceli Arámbula hizo declaraciones. Vamos a dematir. Realmente me sorprende, no me sorprende Araceli Arámbula, porque recordemos que no tuvo una buena relación con el padre de su niña. Hoy no le pasa pensión. En todo caso, fue una relación tormentosa. En su momento fue un amor. Él la negó, negó que el hijo fuera de ella. Entonces, no es para menos que le diga... No, esa es Stephanie Sala. Esta sí la aceptó. Esta sí la aceptó a los dos bebés. Después la despachó y no le pagó pensión. Tiene toda la razón. No le pagó pensión. Pero en todo caso, son cosas de pareja. Y no es para menos que tras haber vivido todo este tormento, le diga cosas bonitas. Lo que sí es cierto es que en la novela hace un papel increíble, les cuento. Es de no creer. Es un genio actuando en la patrona. Yo no me la pierdo. A mí me encanta la Araceli Arámbula, porque de verdad, superar a Luis Miguel, brother. Así es. Tú no quieres superar a tu man de Samanes. Claro, todo se puede. Bueno, no es un secreto que ellos supuestamente no tienen una buena relación. A mí lo que me llama la atención es que a pesar de todos los números que maneja Luis Miguel, no se haga responsable con la paternidad de sus hijos. Eso me llama la atención. Pero en todo caso, chicos, espera un momento. Lazo, tiene tres minutos. Así es. ¿Cómo voy a aprender la graficación? Porque en una página de Parámbula, de un reconocido periodista que me sorprende, circularon estas fotos con un título como que si el señor Ulises Máez tuviera en una relación, ya que en esa foto vemos a una usuaria con el nombre de Liriana San Clemente diciendo te amo bebé, te amo bebé. Yo lo sé, lo voy a explicar. En la segunda foto. Así es. En la segunda foto vemos dos manos agarradas. Eso sí. Inclusive, obviamente, le ponen, pero es dentro de la misma publicación. Y de hecho, Alejandro Kenning comenta y pone bomba. Bomba, bomba. Stalin Ramos, Stalin Ramos es el que hace esta publicación. A ver. Y él dice, o de cierta manera da entender de que sería un nuevo amor. ¿No, país? Voy a aclararlo. Es la mamá de Ulises. No, no, no. La pulsera no. No, las dos, las dos. Las dos, María, las dos. Yo consulté. María, el día viernes estábamos nosotros en un restaurante conocido en Guayaquil con Santiago. Él te hizo una videollamada. Ya, a ver, eso no importa. Yo dije el mismo viernes de que yo le había prometido a él de que ya no quería tocar el tema, de que no se iba a hablar de él y de su familia y todo lo demás. Liriana San Clemente sí es la mamá. Ella le pone que va a un bebé. Ella le pone que va a un bebé. Esa mano que la agarra, es la misma mano de la chica con la que se fue a Cancún cuando estaba morada conmigo. Acuérdate que vas a perderla. ¿Qué? ¿Cómo sabes que es la misma mano, María? ¿Por qué es el F de Dios? No sé, porque en las redes de ella está el mismo manicure, está la misma mano y se nota que es la misma persona. No sé, tú la sabías, María. Me han mandado los cáptores porque es inevitable, pero lo que sí era evitable, señoras y señores, era volver a hablar de este tema. Las redes son libres, pero ¿por qué tienen que exponerlos aquí? De esta manera y con polémica tenemos que cerrar el programa hoy. Por supuesto, agradeciendo siempre por su sintonía. Gracias por dejarse hackear. No te vayas. Hasta tarde. María, no. No te vayas. María. Bueno, y ustedes deben ir también a un lugar a votar por los premios, por las categorías. Ya están los nominados. Dios mío, ¿qué es que sucede? Hacker Master Award. Vaya a votar por su favorito. Ya están las categorías y los nominados oficiales. Se viene el 22 de junio los Hacker Master Award. Nos despedimos. Gracias. Gracias por dejarse hackear las tardes. Los esperamos mañana a las 12 en punto de la tarde. ¡Vaya a votar por su favorito! ¡Vaya a votar por su favorito! ¡Vaya a votar por su favorito! Llegaron los Hacker Master Awards. Y los ganadores los escoges tú. Los nominados a Artista Multiplataformas son Mar Rendón Dayanara Peralta Alex Ponce Andreina Bravo Ya lo sabes, ingresa al Instagram de los hackers o visita la sección de premios en ecuavisa.com y así escogerás a los más virales del 2023. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!